Para el próximo video, estamos aquí en el apartado de los aeropuers y dan las sanciones y dan las sanciones los primeros diez, los cuantos de equipo ejecutante tienen su 20, todo ese valor que se corre por la izquierda y vamos con la defensiva, los roques vamos a hacer un par de armas para hacer una oportunidad una oportunidad tiene el pase un pañuelo con un pañuelo por ahí se vendrá una segunda oportunidad para la bicicleta el pescador corriendo por la izquierda están con la defensiva de los roques la segunda oportunidad tendrán la jugada y el número diez tiene su balón, vas a derrotar por el medio un pañuelo con 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 la defensiva de los roques y el número tres con el roca de los roques y el número tres con el roca de grifo el número uno viene el segundo semador, baja del semador vale, tenemos un juego un buen avance por parte de este roque con el segundo semador, va a hacer una oportunidad la segunda oportunidad en la caqueta con el otro semador y luego fuera estamos en posiciones de la primera oportunidad para los roques tiene el pase, va a hacer un pañuelo con un pañuelo con elкиo y es el dos traslado que los roques es jugador número tres conecta de buena manera el pase de esa bola en su carrera entra directo y completamente en torno al touchdown y yo creo que toma la ventaja en este primer cuarto jugada de dos puntos vamos a ver, será jugada de dos puntos abre por la derecha fue un pase incompleto las acciones será la primera oportunidad para Starport en el número 10 tiene ese balón Starport con la estructura del motor será la segunda oportunidad para Starport será la segunda oportunidad para Starport en el pase no puede avanzar la estampa con la defensiva de Starport no tuvo ganancia significativa del equipo vigilante solo avanzaron un par de metros la sección es la tercera oportunidad por avanzar para Starport y en el pase que será incompleto no avanza por parte de Starport viene la jugada el jugador viene los cheroques el jugador el jugador empezaba a correr por la derecha se estampa con la defensiva se hace una oportunidad por parte de lo que les ocurre con la oportunidad vienen los cheroques el jugador busca con quien no encuentran corre por la izquierda pase completo no va a correr por la izquierda viene la defensiva lo ha frenado el jugador en la larga 35 buen avance por parte de cheroques una buena jugada con el restre la cual lograron avanzar un par de yardas rápida la oportunidad para avanzar en el 10 en esta buena oportunidad para cheroques en el engaño corre por la derecha se estampa con la defensiva no hay avance para cheroques buen pase otra oportunidad para cheroques para el pase completo pase completo buen avance aéreo buen pase aéreo por parte de cheroques cheroques está en zona roja vemos si en esta pueden anotar la primera y gol para cheroques viene el corre debajo el balón al 21 no puede avanzar más allá se vendrá segunda y gol para cheroques la oportunidad en busca de anotaciones el número 21 corre avanza un par de metros y no va a hacer que no se ve la defensiva del transport y la demata que para cheroques número 3 corre no encuentra con quien conectar un pase se lo va a meter se lo va a meter en busca de una anotación está en zona roja vamos a entrar por ahí vamos a entrar por ahí vamos a entrar un jugador presionado y nos va vamos a mirar a ver que pasa con el seguidor las acciones balón para estar por tienen problemas cuando tomamos ese balón se busca el balón de campo y se da la segunda para estar en busca El jugador corre por la izquierda y es detenido por la defensiva de Perot. Se vendrá otro castillo. Viene el número 15, toma este balón. No puede avanzar. Ya no le damos las acciones. Viene la bola para Cheroke, es el número 3, toma ese balón. Falta de hacer un pase. Es un pase completo. Viene el pase. Corre. Bueno, Cheroke. Este va a ir para Cheroke. Viene una nueva montaña de gafet. El jugador tiene que correr en el solo con la izquierda, viene y lo baja el jugador. El jugador tiene una oportunidad tercera para Cheloques, tiene el pase, quiere encontrar una forma de encontrar un pase y mandan al jugador para atrás, la defensiva de Starford no le permite buscar un receptor ni conectar un pase, lo hicieron para atrás y se vendrá otra oportunidad para Cheloques. El jugador tiene una oportunidad tercera para Cheloques. Volaron pañuelos por ahí, volaron tres pañuelos. Con personal, lo que nos dice el árbitro, son 15 largas de castigo. Tiene Starford por la derecha, el número 28 corre, y se tapa con la defensiva, no hay más avance, en esa pelota queda suelta, bola suelta y bola suelta. El jugador tiene una oportunidad tercera para Cheloques. El jugador tiene una oportunidad tercera para Cheloques. La jugadora número 4 Logra avanzar un par de yardas Fue un avance a los que tuvo las dificultades de tener la defensa encima Logra avanzar un par de yardas y será un nuevo partido de la Barça Nueva oportunidad para el estampo El 1-10 corre por medio de la cancha Logra avanzar un par de ya Estampa con la defensiva Voy a avanzar un par de estampos Se acerca cada vez más a la zona de anotación Buscan responder en este partido Que les ven abajo Pero que es incremento de ventaja rápidamente Buscarán responder pronto Como se va a ser que ha tenido este partido El 1-10 para el Stafford Tiene el número 4, corre por medio Estampa con la defensiva nuevamente No cumple un trance De efectivo Logra avanzar un par de menos Tiene el paso número 10 Trata de correr El 6 elevador al número 10 Y la defensiva de Perotis No le permite el paso Le echan un montón Y da un guamance Por favor, el estampo Por favor, trata el estampo Bola suelta ¡Vamos! Es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad. Se retiraron las sanciones Una nueva oportunidad para Cheroke Hace un pase a la izquierda O sea, un completo No hay avance para Cheroke Un oportunidad para Stafford Tiene el jugador número 10 Quiere salir de esa jugada No puede Una chamba Una nueva oportunidad Un pase a la izquierda Un pase completo En este segundo tiempo Balón para Cheroke Es primera oportunidad Este balón intenta correr En el medio de la cancha No hay avance Porque la defensiva de Stafford No le permite el avance Para Cheroke Buscando otra remotación Un pase Es completo En este momento El jugador quedó al piso Estaba muy bien 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 Este jugador Estaba muy bien Luchoso Para Cheroke Es bueno Tiene la paráche Es bueno Estaba muy bien El jugador de su lado de la parte de Strafford fue una condición muy aparatosa, vi más a la distancia como el jugador se quejaba, se quejaba de a forma, esperemos que no se trate grave. Gracias por ver el video. Hay pañuelo, boludo, un pañuelo La intercepción de este jugador Llega allí Tiene el pase el jugador No hay amance para Cheloques Más allá Que el jugador pudo llegar Porque se mostró sólido el jugador Otra oportunidad para Cheloques Viene el pase Será pase el jugador Concreto, no lo pasa Un buen ataque aéreo por parte de Cheloques Esta es la burla Vamos a dar tracciones Y es otra oportunidad Para Cheloques El jugador Busca con quien conectar un pase Conecta un pase a la izquierda El jugador corre Corre un par de metros Que es detenido por la defensiva De Stratford Oportunidad en ataque para Cheloques Se comen el caño Los jugadores de la defensiva Será Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí la jugada de dos puntos corre por la derecha e interfiere en el paso a ese balón se quedan muy buenas intenciones en esa jugada la jugada por la izquierda avanza unos cuantos metros y lo detiene la defensiva hay un jugador mencionado que se levanta veremos que es lo que dice el árbitro el mar viene ataque para Stratford se amontonan todos aquí en esta zona en esta zona el balón se va para atrás el balón se va para atrás en la jugada 3 se encuentra en la acción no necesito la oportunidad para empezar el balón está en poder de Cheroke hay pañuelos dos pañuelos dos pañuelos dos pañuelos dos pañuelos dos pañuelos no solamente no hay un avance significativo la defensiva de Stratford está ahí segunda oportunidad para avanzar de Cheroke en el pase conectará un pase incompleto parecía que el jugador 24 tomaba esa bola pero sería difícil ya que se ve que la buena no bajaba se ve que la buena no bajaba una jugada para este nuevo pase que camina a Cheroke a acercarse a zona roja y incrementar su ventaja en el marcador el jugador es primera y es para Cheroke viene el pase conectan a la izquierda pase completo el número 24 pierde ese balón se lo vuelven a recuperar todos en posición será segunda oportunidad para avanzar para Cheroke el jugador 19 corre no encuentra con quien conectar el pase será interceptado es pase interceptado Stratford se queda con ese balón para la izquierda avanzaron un par de yardas la jugada prometía para Cheroke y finalmente fue una intercepción por parte de Stratford ahora ellos son los dueños de las oportunidades y por cada parada estas por parte de Stratford la jugada de Gebrich su introducción que les llegó a tener las oportunidades el pase El jugador intentó hacer la jugada en medio del campo Pero la defensiva Cerroques se marchó fuerte No le permitió avanzar muchos metros Y se vendrá segunda oportunidad para el escapo Segunda oportunidad para el escapo Recordemos que estamos en el último cuarto La victoria del momento es para Cerroques Viene la jugada El jugador trata de correr por la izquierda Es detenido por la defensiva Cerroques Hay una oportunidad para avanzar para el escapo Viene el pase El jugador trata de avanzar Y es detenido por la defensiva El jugador lesionado les mostramos en pantalla el marcador A favor Cerroques Por último, el jugador no se va a levantar Se va a bajar su propio pie Esperamos que no se trate de nada de hablar La oportunidad para avanzar. Cierra un paso al jugador y avanza. La oportunidad para Stratford. Stratford no se quiere ir con las manos vacías. Este último cuarto viene el jugador. Corre, se va a ir, parece que se va a ir y parece que será la primera notación para Stratford. Se va a ir directamente solo y será la notación para Stratford. Buena jugada, el jugador y el jugador. Stratford logra hacer una carrera. Un buen tramo de la cancha hasta llegar a la zona de anotación. Y finalmente consigue la primera notación del equipo en este partido. Una jugada de, pues, entender cada la derrota. Si es que se da este resultado. Bueno, veremos si tenemos una jugada de punto extra. Con una jugada de dos puntos. Los jugadores están en posición. Una jugada de dos puntos. Y en el número 10 es frenado por la defensiva Cheroke. Vamos a ver. Ya ganaron unas acciones. Es derribado el jugador. Ahora vuelan pañuelos y veremos la decisión del árbitro. Es un poll personal que nos está diciendo el árbitro. Para atrás un par de yardas. Una oportunidad para avanzar. Será un pase que será incompleto. Y hubo un pañuelo. Un saludo. 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 Pasa la derecha. Es completo. El jugador se quita varios defensivos. Finalmente, derribado. Tiene una oportunidad para avanzar. Yo que estoy jugando, corre por la izquierda, no entiendo que quiere completar un passing. Será un passing completo. En este momento, el señor árbitro nos indica que restan dos minutos de este partido para que finalicen las acciones entre Stratford y Cheroques. El marcador al momento es Cheroques 22, Stratford 6. Se viene la oportunidad. Y el quarterback hace un pass completo a la izquierda. El jugador hace una rolada por la izquierda, por la parte izquierda de la cancha. Se levantan los jugadores defensivos que terminan en el paso del jugador. Avanzó un par de llanas. Un avance para Cheroques. Se ha mostrado más agresivo en este partido. Hay tiempo fuera. Un pasito para Cheroques. Será un pase largo que va a ser incompleto. El jugador tiene problemas para tomar esa bola porque ya tenía encima la marca. Parece que la sección que van a terminar en victoria para Cheroques. Y la carga no es un par de llanas. La opción para Cheroques para avanzar. Se está fuerlico. Se censura bajar. Un pase importante. Tiene el pase, ¿eh? Un pase complexo. Uno de los 35 tomana esta bolsa. Corre por la izquierda y se quita uno. Y finalmente es derribado. Le cae toda la fuerza Defensiva Descapo Le damos las acciones Primera oportunidad Para avanzar de Cheroques El corebag Va a hacer un pase Será largo Y si a ser completo Pero el jugador tiene problemas para tomar esa bola Ya tenía encima Tres defensores Con un pase incompleto Que parecía muy buenas sensaciones Ya que quizá ahí Podrían llegar a la rotación O llegar a zona roja Y finalmente será la segunda oportunidad Un ataque para Cheroques Un pase Aquí viene el corebag Conecta un pase completo Por el medio de la cancha El jugador 21 se va a ir Y lo detienen Lo detienen cerca de la línea Si lo detienen en la línea de gol Será primera en gol para Para Cheroques Buscarán hacer la última en este partido Cheroques en zona roja Aquí viene el pase Es pase completo Ya hay anotación para Cheroques Ya hay anotación para Cheroques La marcadora también es La Cheroques 28 Y es detenido por la defensiva Y es detenido por la defensiva Cheroques Y es detenido por la defensiva Cheroques Y es detenido por la defensiva Cheroques Último cuarto Se van a remudir las acciones Se viene la oportunidad para El jugador intenta hacer un pase Hizo el amague de que iba a hacer Y es detenido por la defensiva Avanzó un par de yardas Llegó a la yarda 40 Hasta ahí llegó este avance Este intento de ataque por parte de esta Termina el partido La victoria para Che López El marcador Que es muy contundente Ya que Che López De los 30 El estafo Finaliza las acciones Un gusto haberme extraído la cobertura En este partido Nos dejamos con La ceremonia De los jugadores En las que Se dan el último saludo Y me tranco Cada uno con su respectiva porra Escuchamos La que nos escribió La ropa La rosa La ropa La ropa La ropa La ropa Los choroques La ropa La ropa La ropa ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos!